Vamos a explicar como sería la suma en PCI de los primeros 20 números de 2 en 2 Vamos a hacer el ejemplo con 5 y luego lo ponemos en 2 Para eso necesitamos poner una variable que vaya de 1 en 1 hasta Desde 0 hasta 10 y 9 para ir contando los primeros 20 números Donde el primero será el número 2, el segundo el 4 y así sucesivamente Se necesita una que aumente de 2 en 2 y se necesita una acumuladora Aquí vamos a hacer el ejemplo con 5, miren que el contador va de 0, 1, 2, 3, 4 hasta n-1 Tenemos una variable de salto que va a ir de 2 en 2 y la suma que va a ir sumando esa variable de salto 2, 6, 12, 20, 30, o sea que 2 más 4, 6, 6 más 6, 12, 12 más 8, 20 y 20 más 10, 30 Aquí está el programa en PCI donde tenemos la asignación de contador, la suma en 0, salto en 2 y en 20 Y miren que dice suma igual a suma más alto y se pintan todas las variables aquí, ellos escriben Luego salto igual a salto más 2 y contador igual a contador más 1 Luego se pide si contador es igual a n Miremos el programa en PCI Vamos a colocar ahora cuando sea 20 En igual a 20 Entonces miren que esa sería la ejecución del programa Miremos el diagrama de flujo Se asignan las variables Aquí empieza la repetición Suma igual a suma más alto Se escribe en la variable su valor Salto igual a salto más 2 Contador igual a contador más 1 y se evalúa así Contador es igual al número que necesitamos Paso a paso Pero paso a paso hasta 10 Pero paso a paso hasta 10 Suma igual a contador más 2 en este momento está haciendo la ejecución paso a paso y pueden observar como las variables van sumando y van cambiando su valor para un programa de contar los 20 primeros números de 12 en 2 en este caso lo hemos configurado en 10 mire que el contador para cuando el contador sea igual a m en este caso 10 10 minutos aquí se prepara para el último ciclo y esa sería la suma de los 10 primeros números de 12 en 2 el grama de flujo aquí está entonces esa es toda la explicación espero que analicen bien las variables la contadora la acumuladora la sumadora muchas gracias espero que este video les sirva para sus estudios y aprendizaje la programación muchas gracias estamos trabajando con PCI gracias por ver el video 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 gracias por ver el video